Hola a todos, bienvenidos a las escuelas de Tecondo de Compensar. Mi nombre es Oscar Valdez Trujillo, docente de deportes terrestres en la modalidad deportiva Tecondo. El día de hoy estoy acompañado de mi familia, mi hija, mi hijo y mi esposa. Así que prepárate para la actividad que tenemos preparada para el día de hoy, Tecondo Familiar. Bienvenidos. Hola de nuevo. Vamos a iniciar con nuestra movilidad articular, pero antes con nuestro saludo marcial. Así que vamos a empezar chiquitines. Chariot. Firmes, eso es. Miramos al frente, saludamos al maestro, saludamos a la clase. Chupi. Chariot. Sabonik. Chupi. Eso es, muy bien. Y comenzamos con cabecita arriba y abajo para nuestra movilidad articular. Recuerden, fundamental antes de iniciar una actividad física. Así que comenzamos. Arriba y abajo. Hala. Tul. Set. Ne. Dasol. Yosol. Igo. Yodo. Ajó. Yol. Ahora, cabecita a los lados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Bracitos. Sube y baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora, al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora, vamos a llevar brazos. Estira y recoge. Estira y recoge. Flexión y extensión de brazo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Brazos en abajo. Vamos a hacer brazos en la caderita. Separo piernitas. Y vamos a hacer movimiento circular de esa caderita. Complementos amplios. Familia a compensar. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Devuélvalo para el otro lado. Devuélvalo. Ana. Dul. Set. Net. Danzol. Y osos. Eso es. Muy bien. Ahora, vamos a bajar tronquito abajo. Y sube atrás la caderita. Eso es. Vamos. Abajo. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Vamos ahora con las piernas. Miembros inferiores. Arriba. Subiendo rodillas al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Como si estuvieramos marchando. Muy bien. Ocho. Nueve. Y diez. Levántate. No pasa nada. Ahora, vamos a llevar piernas a los lados. Mira. Separo. Uno. Vamos a separarnos un poquito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Excelente. Pero nos falta también atrás, ¿cierto? Vamos a llevar piernas atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Como si estuvieramos corriendo hacia atrás. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Fácil, ¿cierto? Ahora, puntica de pie en el piso. Taloncito. Punta. Talón. Punta. Talón. Vamos. Punta. Talón. Vamos. Allá desde su casa. Punta y talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambiamos. Vamos con el otro. Hanna. Dul. Set. Con el otro pisito. Ned. Daso. Yoso. Higo. Yodol. Ajo. Y Yol. Muy bien. Shariok. Yoni. Y terminamos con nuestra movilidad articular. Ahora, prepárense para nuestro calentamiento. Hola, familia Compensar. Ahora, vamos a iniciar con nuestro calentamiento. ¿Preparados, chiquitines? Sí. Listo. Ahora, vamos a hacer, cuando diga uno, vamos a hacer saltico adelante y atrás. Pero en el puesto vamos a comenzar a movernos. Muy bien. Vamos a movernos. Eso es. Vamos. Uno. Adelante y atrás. Eso. Dos. Adelante y atrás. Tres. Adelante y atrás. Cuatro. Cinco. Eso. Ahora, hacia los lados. Salto de lado, de lado. Eso. Y uno. Salto, salto. Eso. Dos. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, familia Compensar. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Estrellitas. Eso es. Muy bien. Ahora, vamos a hacer estrellitas. ¿Cómo se hacen estrellitas? Separo y vuelve. Separo y vuelve. ¿Listo? ¿Preparados? Sí. Arrancamos. Uno. Vamos en el puesto. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Estrellitas. Nueve. Estrellitas. Diez. Eso es. Muy bien. Eso es. Y por último, vamos a tocar el cielo con las manos. Vamos a cuando llega uno. Salto grande, poderoso al techo. A donde puedas tocarlo. Arriba, arriba, arriba. Bien alto. ¿Listo? Hasta las estrellas. Muy bien, chicos. Familia Compensar. Arrancamos. Todos moviéndose en el puesto. Uno. Arriba. Fuertes de salto. Dos. Eso. Tres. Arriba, chiquitines. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Paro. ¿Cómo van? ¿Chareo? Excelente, papás. Excelente, chiquitines. Ahora, después de este calentamiento, vamos a hidratarnos. ¿Listo, papás? ¿Listo, chiquitines? ¿Chareo? ¿Qué oye? A hidratarse. Y volvemos con nuestra parte central, arte marcial, tecondo. Hola, familia Compensar. Hola. Ahora, vamos a iniciar con nuestra parte marcial. Así que prepárate. Vamos a hacer una técnica llamada posición chuchunsogi o posición de jinete. Así que, ¿preparados? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a llevar pierna izquierda a un lado. Vamos a sentarnos. Como es posición de jinete, nos vamos a sentar como si fuera en un caballito. En un caballo. Entonces, vamos a hacer. Así. Eso es. Muy bien. Separamos pierna izquierda y vamos a llevar brazitos aquí a la cadera. Muy bien. Los puñitos que queden mirando hacia arriba. Eso es. Vamos a flexionar las piernas y punta de los pies mirando hacia el frente. Excelente. Un poquito más cerrado. Eso es. Y vamos. Ahí. Brazo izquierdo al frente. Puño. Montón chirugui. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, dos puños. Uno y dos. ¿Listos? Vamos a comenzar. Preparados. A la voz de mando. Jada. Dul. Dos puñitos. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez. Muy bien. Chayot. Eso. Perfecto. Chócalas. Eso es. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra postura de combate o postura de guardia. Vamos a llevar pierna derecha atrás en posición de guardia con grito fuerte. ¿Preparados? Sí. Listo. Chéot. Posición de guardia. Uno. Queda. Eso. Muy bien, chiquines. Ahora vamos con nuestra patada básica up chagi. Patada de frente, patada frontal. Vamos a llevar pierna al frente. Uno. Uno. Eso. Y devuelve atrás. Vamos, familia, a compensar. Dos. Con grito. Tres. Queda. Cuatro. Queda. Cinco. Queda. Seis. Queda. Siete. Ocho. Bebe. Diez. Cambio de guardia. Uno. Eso. Vamos. Uno tras diez al frente. Patada. Up chagi. Arrancamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Tres. Cuatro. Eso es. Cuatro. Yungi. Muy bien. Por favor, vaya, hidrátese y volvemos con la interacción en parejitas. Así que, te esperamos. Ahora vamos a necesitar un cojincito. En el caso de nosotros, tenemos dos, porque somos dos parejitas. Así que, vamos a traer rápidamente un cojincito para tener un foco donde golpear. Donde vamos a lanzar la patadita y el puñito que hicimos anteriormente. Así que todos. Frente a frente con el compañerito. Frente a frente. Frente a frente. Yungi. Posición. Chuchunsogi. Uno. Eso es. Vamos a hacer ataque con puño. ¿Listo, papás? ¿Listo, acompañantes? Vamos a pegar en el cojincito. Lo vamos a coger de esta forma y que el chiquitín o el acompañante vamos a golpear en el centro del cojín. ¿Listo? A la voz de mando. Puño. Montón, Chirugi. Uno. Con grito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Ahora. Chaleo. Posición de combate. Pierna derecha atrás. Uno. Ya. Eso es. Muy bien. Ahora. Patada. Up, Chaggy. ¿Listo, papás? Que me peguen por debajo. Vamos a colocar el cojín mirando hacia abajo y a la altura del chiquitín o a la altura del acompañante. Arrancamos. Patada. Up, Chaggy. Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio de guardia. Uno. Eso. Patada. Up, Chaggy. Jala. Doble. Seis. Ned. Daso. Dioso. Diego. Jodol. 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 Excelente. Muy bien, Chaleo. Frente a frente con el compañero. Kiani. Familia Compensar, cordialmente invitados para que ingresen a la plataforma tiendacompensar.com y realicen sus inscripciones a las escuelas de Tecondo desde los cuatro años en adelante. Así que te esperamos. Y recuerden, lo mejor de lo que hacemos es para qué lo hacemos. Vamos a desvanecer, chiquitines. ¡Chaleo! Quiero. Eso es. ¡Chaleo! ¡Kiani! 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 ¡Kiani!